Hola chicos, hoy vamos a contar con el Camisibay, con el pequeño teatro de papel. Vamos a contar un cuento que se titula La otra orilla, de Mónica Carrasco, y es de la editorial Ecare. Quiero agradecerles que me dejen contar algunos de sus cuentos, porque es una editorial a la que admiro muchísimo. Espero que os guste. La otra orilla. Vivo al lado de un río, que suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja, y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son flojos y fiesteros. Me han prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, me ordena mi padre. No los mires, son distintos, dice mi madre. Yo los escucho y pienso, ¿y los de la otra orilla? ¿Qué dirán de nosotros? Un día, un niño de la otra orilla me hizo señas. Yo me iré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Al día siguiente, fui a la orilla del río. Muy temprano, y me encontré con una sorpresa. ¡Un bote! ¡Un bote amarrado a una cuerda! Allá, en la otra orilla, diríse a mi amigo. Tenía en la mano la larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco, se acortó la distancia que nos separaba. De pronto, el sol desapareció. Un rayo iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón, el corazón me latía. Cuando llegué a la orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy tibias. Me protegió bajo su pañolón y corrimos bajo la lluvia. Su familia no se esperaba. Eran muy raros. Rubios y vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise volver a casa. Pero en ese momento, en ese momento, sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre, la madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. Entonces, me enteré de algunas cosas de la familia de mi amigo. El padre es pescador, como mi papá. La abuela, teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Nicolás y yo soy Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta, por ahora. Pero los dos, los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos. Los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río, escucharemos como todos se saludan, se abrazan y se ríen. Y colorín colorado, encima del puente que cruza las orillas, este cuento ha terminado. Espero que os haya gustado mucho, 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 muchísimo. Es un cuento maravilloso al que tengo muchísimo cariño. Mañana, mañana vuelvo. Hasta mañana.